este programa es presentado por una apuesta hace la diferencia jugarán millonarios y Santa Fe miércoles en la noche una edición más del clásico capitalino para mí el más importante de Colombia ¿Por qué? porque fue el primero primero el lunes que martes y sin lunes no hay martes ahora bien se ha dicho históricamente con sin razón creo que el que viene mal es el que más posibilidades tiene el clásico de cuando en cuando pasa que el que viene mal termina llevándose el clásico como la última vez después de muchos años Santa Fe le ganó el clásico a millonarios pero también es cierto que venía mal Santa Fe hace mucho rato y también llevaba mucho rato sin ganar el clásico esta vez Santa Fe llega bien llega bien armado sabe lo que quiere sabe lo que tiene un buen arquero sea el titular o el suplente Mosquera Marmolejo o Espitia tiene un buen central dos buenos centrales tiene a Torres como el eje del equipo tiene a Rodallega como el jefe del equipo tiene jugadores punzantes por los colcos con los por los costados en fin es un equipo que es muy importante es un equipo que además está saliendo todo y millonarios en crisis de confianza y con ganas de no ayudarse porque no hace nada diferente el mismo cuatro dos tres uno sus jugadores andan en un muy mal nivel los que tienen que andar bien exceptuando a McAllister Silva y en cambio no tiene fútbol por los costados que es tan importante hoy porque Alfonso no ha podido reemplazar a Perlaza que no era tan difícil y le mete muchas ganas pero está lejos porque no hay lateral izquierdo porque está un pelado de las divisiones menores a quien no pensaban darle la oportunidad porque habían traído a Vanguero de dilatada carrera que ha estado lesionado casi todo el tiempo y porque se lesionó Bertel y porque tampoco hay delanteros porque Castro está afuera porque Jordana no hace un gol y tampoco porque Ruiz ni Rivaldo proponen absolutamente nada diferente y le sumo a Castaño pero en ese escenario el cuatro dos tres uno se lo sabe de memoria al rival y en lo fundamental millonarios parece no trabajar para recobrar la confianza ahora bien dicho lo anterior lo único que puede hacer millonarios ya no para clasificar porque está más lejos la cola que la clasificación en la cola está a dos puntos de diferencia ser último de entre veinte está a dos puntos de diferencia mientras que clasificar los ocho está a cinco puntos así que pues eso no está fácil pero si tratar de recobrar algo de confianza hacer un buen partido sacar un buen resultado para qué para llegar con confianza al partido con Flamengo que es que ahí comienza a la Copa Libertadores que ya no es un lujo es una necesidad ya no tiene millonarios que encararla como uff que nota clasificamos a la Copa Libertadores fase de grupos vamos somos pinchados somos el mejor equipo de Colombia no la realidad hoy de millonarios es que nada más lo separa de la cola del torneo en Colombia dos puntos la realidad es que no ganas ella ni me acuerdo cuándo la realidad es que no me acuerdo cuándo fue la última vez que jugó bien al fútbol la realidad es que hoy tiene la necesidad y Santa Fe sabe que el rival tiene la necesidad y sabe que anda bien así que o millos hace algo diferente o se lo llevó el cardenal Bettson una apuesta hace la diferencia